Si eres un americanista de corazón y quieres estar al tanto del equipo de tus amores, entonces suscríbete en el botón rojo. Ya después de varias semanas de espera tenemos a nuestro centro delantero. Se suponía que Luke de Jong tendría que haber llegado hace una semana, pero al final de cuentas nuestra directiva se decidió por un verdadero killer quien en los últimos años no tiene más de 10 goles. Lo que es aún más impresionante es la cantidad de dinero que se pagó por este jugador quien llegó a estar en la selección colombiana. 10 millones de dólares sin contar los premios es lo que nuestro equipo pagó por el delantero Roger Martínez. Se dice también que en total se podría llegar a pagar más por el que en su momento se pagó por Darwin Quintero. La otra cosa que se tiene que notar es que solo tienen el 50% de su carta. Todo esto es según información de algunas fuentes. No sabemos aún si es verídico pero solo falta esperar a que se confirmen los detalles. Este jugador a mi no me llena el ojo pero solo falta dejar que juegue. Si puede ser un jugador útil ya que es fuerte y muy rápido. Técnicamente también parece bueno pero de Jong era el killer que se necesitaba en este equipo. ¿Ustedes quien creen que debería de haber llegado a este gran equipo? En los comentarios déjenme sus opiniones y trataré de comentarle a todos. Un saludo chicos. Muchas gracias por el apoyo. Si eres un americanista de corazón y quieres estar al pendiente del más grande de todo el continente americano, entonces suscríbete a mi canal donde no reporto noticias falsas en el botón rojo de abajo.